Ministro, estamos a la espera de la llegada de estos excombatientes y periodistas. ¿Qué significa para el gobierno de la provincia contar con este viaje tan importante para los correntinos? Ustedes saben, buenas tardes, ustedes saben que el gobierno provincial, desde el momento que el gobernador Gustavo Valdá asumió, la cuestión de las Malvinas es una cuestión de Estado. Y obviamente el gobierno provincial ha financiado por tercera vez esta visita de los excombatientes a las Malvinas. Porque la verdad que el sentimiento que tienen ellos en volver ha sido captado y receptado por el señor gobernador y nos dio la directiva de que volvamos a hacer todos los trámites para financiar por intermedio de la dirección de excombatientes que está a cargo de José Galván. Bueno, lamentablemente cada año tienen que ir un grupo, este año fueron 20, con un delegado que también es excombatiente y dos periodistas, un camarógrafo y un periodista radial. Y bueno, la verdad que el gobierno provincial se siente muy satisfecho. ¿Tienen de alguna forma planeado llevar a cabo un nuevo viaje? Obviamente, yo creo que todos los años se van a hacer estos viajes. El señor gobernador sabe que tiene un sentimiento muy particular por lo de excombatientes y como provincia de Corrientes creo que tenemos el mayor porcentaje de excombatientes en nuestra provincia. Y ustedes saben que en cada lugar que exista un combatiente, el gobierno provincial va a ser un centro para su atención y su reunión, para que puedan estar atendidos y, digamos, ser un parte del... porque para nosotros ser parte del gobierno, nosotros los consideramos héroes de la Malvinas. Usted vio que nosotros los seguimos teniendo como combatientes porque ellos tienen ese sentimiento de recuperación de la Malvinas que son y serán siempre argentinos.